En la Tebaida, departamento del Quindío, fue enviado a la cárcel un hombre que es señalado de haber intentado quemar a su compañera sentimental. Según las investigaciones, este hombre habría tenido una pelea con su pareja y luego de insultarla, agredirla, golpearla, intentó quemarla y además abrió la llave del paso del gas para causarle un daño aún más grave. El hoy investigado fue capturado por los uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI en la Tebaida, en cumplimiento de ya una orden judicial que había sido emitida. Según la investigación, el pasado 24 de agosto, el procesado llegó a su casa, ubicada aquí en la Tebaida, Quindío, donde habría maltratado física y verbalmente a la víctima. Labores de policía judicial señalan que Selemín Cobaleda, al parecer, intentó prender fuego a su compañera luego de arrojarle un elemento que le causó quemaduras en su cuerpo. A esto se suma que el hombre habría permitido un escape de gas, lo que puso en mayor riesgo a la víctima. Se presume que las agresiones vendrían ocurriendo de tiempo atrás ante la posibilidad de que la mujer saliera de su casa o se comunicara telefónicamente o por redes sociales con sus conocidos.